Más de 12 puntos cerraron la herida del cuerpo de este perrito que dice su dueña fue atacado por 4 Golden cuando comenzaban el paseo en el parque metropolitano el viernes 28 de febrero a las 5 y media de la tarde. De la nada salieron 4 Golden, pero realmente me sorprendió porque nunca había visto un perro cuando ataca. Y peor un Golden que siempre he visto que la característica del Golden es un perro bastante tranquilo. En estas imágenes se observa parte del ataque. Miriam recuerda que los perros atacantes no tenían correa. ¿Por qué les sueltan a los perros? Ellos bajaban asustados ahí y me dicen, no es de nosotros, nuestro dueño les entrena para cacería. La idea es morderles a los perros grandes de aquí que no tienen dueño y también atraer presas pequeñas. Anticipa que los perros y sus dueños que llegan al parque metropolitano a pasearse corren riesgo. Este era un lugar tranquilo, pero no es el primer ataque, es el tercer ataque. La denuncia tiene lista, pero no la puede concretar porque no sabe quién es el dueño. Pide que le ayuden a localizar a los perros atacantes y a su propietario. Y no sería difícil recalca, pues indica que son perros inmensos y regularmente se los ve en el parque metropolitano. También busca al otro perrito que le acompañaba. Este no asoma desde el ataque. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.